Canelo Álvarez pidió disculpas a Leo Messi y a la gente de Argentina, tras su polémica con el astro argentino, a quien criticó tras un video en el vestuario de la Albi Celeste después del triunfo ante México en la segunda jornada del Mundial de Qatar. En el video se ve a Messi celebrando el triunfo y la camiseta de México en el suelo, algo habitual cuando los jugadores llegan al vestuario y se cambian para ducharse. Canelo consideró que el astro argentino estaba utilizando la camiseta para restregarla por el suelo y que era una falta de respeto al pueblo mexicano. Este miércoles pidió disculpas. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final, escribió el boxeador mexicano en su cuenta de Twitter.